La travesía es una obra de teatro que la pueden ustedes ver en el Teatro de Lucía. ¿De qué trata? Es la historia de una monja que conoce un secreto. Y ese secreto significa que trae abajo muchas de sus creencias. La moral, la situación, sus superiores, sus amigos. Es desarrollada en un país ficticio, en un país del tercer mundo, con guerras, con muertos. Su autor, José María Miró, es experto en crear situaciones de tensión. Toda la obra está llena de tensión. Es muy interesante, no voy a contar el final, solamente que los invito a que la vean. Con estupendos actores nacionales y también con un determinado mensaje. La única postilla que yo le pondría sería que el autor no conoce mucho el mundo de las religiosas. Como yo he trabajado en zonas iguales, de frontera, con estas misioneras, puedo decir que son más bien que creen hasta el final, que se dan por entero, que se la juegan todos los días. Como verán, pero ustedes si van a verla, está en Miraflores, en el Teatro de Lucía, de jueves a lunes, a las ocho de la noche, en los días particulares, y los días domingos a las siete de la noche. Merece verse, es un temazo y yo se las recomiendo vivamente. Merece verse, es un temazo y yo se las recomiendo vivamente. Merece verse, es un temazo y yo se las recomiendo vivamente.